Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 202. Emprender es personal. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están todavía en el fondo del bucket list o en tu lista de resoluciones. Hoy es martes 15 de octubre del 2019, llegamos a la mitad del mes de octubre. En dos semanitas estamos despidiendo el mes de octubre. Los que celebran Halloween estarán celebrando su fiesta de Halloween o de disfraces o lo que sea que celebren. Y hoy, mientras tú estás escuchando este episodio, yo estoy facilitando un taller todo el día en un grupo de profesionales en una empresa en este país. Últimamente estoy como que compartiendo, mientras te cuento lo que estoy haciendo en Renuncia Feliz, pues te doy un preview de lo que estoy haciendo por el otro lado con mi negocio de Artemis, que es la firma de consultoría a empresas. Y bueno, hoy quiero hablarte de algo muy importante que yo llevo un rato dándole cabeza, pero antes de meterme en el tema de hoy, le quiero dar un saludito a Charon López, que me dejó un mensaje tan bonito en la página de Instagram. Ella compartió una foto de la computadora con la carátula de este podcast y dice Me enganchó Renuncia Feliz. Encontrarás excelentes experiencias y consejos, sobre todo emprendimiento. Además, sus podcasts son geniales. Gracias, Charon. Me hiciste el día. Me encantó cómo montaste esa foto. Y he estado recibiendo... Oye, estos últimos días han sido un bótate. He recibido feedbacks de agradecimiento, notificaciones de personas que me han contado que emprendieron, empezaron su negocio y ni siquiera han ido a un curso nuestro. Personas que recién nos acaban de descubrir, que me están diciendo hoy para unirse al grupo privado que hicimos en febrero. Si tú me estás escuchando y te acabas de unir, los grupos privados que comenzamos fueron jornadas cortas que hicimos, pero esos grupos ya están expirados. Te puedes unir a cualquiera de los grupos privados que forman parte, los cursos que están activos. Cada curso tiene su salón privado y esos grupos privados de Facebook se quedan activos. Si tú te quieres unir a alguno de estos grupos, lo puedes hacer a través del curso Fundamentos para Emprender o a través del curso Organización Personal para Emprendedores o a través de la jornada que estamos creando en estos momentos que se llama De Empleada a Dueña de Negocios. O a través del curso Crea tu Podcast, que es otro de los cursos que está activo en este momento. Si tú adquieres cualquiera de estos cursos, tienes acceso a los grupos privados, pero más fácil. Te lo voy a poner en bandeja de plata. Si tú te haces miembro de la página Renuncia Feliz Premium, que es la página de contenido premium de este programa, tienes acceso a todos los cursos y en adición tienes acceso a todos los grupos privados. Yo creo que sales mejor haciéndote member que comprando un solo curso, porque a ese curso sería el único grupo que tendrías acceso, pero si compras, si te haces miembro de la página, tienes acceso al grupo que quieras. Te dejo aquí abajo el enlace con la información para hacerte miembro de la página Renuncia a Feliz Premium. Y bueno, vamos a hablar de lo que vinimos. Esto de emprender, aunque parece una decisión de negocios, no es una decisión de negocios. Emprender es una decisión personal. ¿Por qué es personal? Bueno, es una decisión que va a impactar tu vida, es una decisión que va a impactar tus rutinas personales, que va a impactar tus ingresos, que va a impactar tu hora de descanso, tu tiempo de descanso. Probablemente va a impactar tus prioridades de aquí en adelante, forever, el resto de tu vida. Emprender, desde la perspectiva que lo compartimos y lo enseñamos en esta plataforma, no es meramente crear un negocio para hacer dinero. Sí, ese es un resultado de emprender, pero en sí, en sí, en sí, el emprendimiento desde la conciencia que estamos compartiendo a través de este programa es un emprendimiento con propósito. Se trata de encontrar felicidad sirviendo a otros, encontrar felicidad, paz, satisfacción, energía a través del servicio, a través de ayudar a otras personas, ya sea con el producto que quieres ofrecer, con el servicio que tienes la capacidad de prestar, pero que en el fondo, más allá de simplemente recibir un ingreso y más nada, tú puedas convertir tu emprendimiento en tu estilo de vida, tú puedas sentirte feliz que cada día que te levantas a trabajar, cada día que eliges atender o los sistemas de tu negocio o los clientes o los procesos, tú te sientas que estás viviendo. En lugar de estar trabajando para seguir el sueño de otra persona, para seguir el sueño de otra empresa, para seguir las metas de otro, porque prácticamente si tú no tuvieras la capacidad para trabajar por tus propias metas, tampoco tendrías la capacidad para trabajar para las metas de otro. Sin embargo, con frecuencia nos sentimos muy aptos para seguir las instrucciones que otra entidad o otra persona nos da en función de sus propias metas. Y sin embargo, cuando se trata de las metas propias, las ponemos en duda. Las tiendes a poner en duda, tiendes a preguntarte si tendrás la capacidad, si sabrás qué hacer. Pues mira, es posible y es normal que al principio te sientas que no sabes por dónde empezar, que no sabes qué hacer. Por eso yo te sugiero siempre que en aquello que no tienes experiencia, busca una mentora, busca un mentor. Si quieres mi ayuda, yo estoy aquí disponible, te puedo ayudar en el proceso de primero que todo enfocarte y decidir qué es lo que quieres hacer, porque recibo muchos participantes por aquí que saben que no quieren seguir siendo empleados, que saben que no quieren la vida que tienen, pero no me saben explicar cómo es la vida que quieren. Y para eso, esas personas que están en esa fase de confusión, de quizá un poco nublado mentalmente con relación a en qué soy buena, en qué soy bueno. Ese es como el perfil. Te diría que es como más de un 30% de las personas que me contactan, tienen ese perfil y son personas profesionales, muy competentes, muy capaces, pero están confundidas en la vida y yo las puedo entender porque yo estuve así también por tantos y tantos años. Yo sabía que había estudiado una profesión, yo sabía que había acumulado unos años de experiencia, pero yo ni siquiera sabía si yo quería seguir haciendo eso que yo hacía o yo quería hacer otra cosa, porque en el fondo estaba perdida de quién yo era, de quién yo soy, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo claro quién soy, pues si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a saber lo que voy a hacer? ¿Para tener qué? Porque siempre hacemos con el objetivo de obtener un resultado y si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero, entonces, ¿cuál es el resultado que voy a perseguir? Por eso, te quiero invitar a hacer esta reflexión, porque muchas veces el propósito, el objetivo de emprender no está del todo claro. A veces yo pregunto así de forma casual en mis sesiones de mentoría, en mis sesiones privadas, en mis sesiones de talleres presenciales, le pregunto a los participantes, ¿qué tú quieres? O sea, ¿por qué tú quieres emprender? ¿Para qué tú quieres emprender? ¿Por qué quiero dinero? ¿Por qué tengo necesidad? ¿Por qué hay dedos que pagar? ¿Por qué no quiero seguir instrucciones del jefe? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? Entonces, me sabes hacer la lista de todo lo que no quieres, pero cuando te pregunto, entonces, ¿qué es lo que quieres? Ya me dijiste que no quieres trabajar para otro, ya me dijiste que no quieres ser esclavo de un 8 a 5, ya me dijiste que no quieres seguir perdiéndote los momentos más importantes de la vida de tus hijos o de tu familia, o que eso es lo que no quieres. Entonces, ¿qué es lo que sí quieres? ¿Cómo es que quieres que sea esa vida con la que tú sueñas? ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Qué es lo que quieres crear? ¿Tú quieres trabajar? ¿De qué forma quieres trabajar? ¿Tú quieres trabajar en una computadora? ¿Tú quieres trabajar usando tus manos y pintando? ¿Tú quieres estar en un espacio creativo? ¿Tú quieres estar en un espacio analítico? ¿Tú quieres trabajar en una oficina o tú quieres trabajar desde tu casa? O sea, explícame en detalle. Si tú no eres capaz de explicar qué es lo que tú quieres, hacia qué aspiras, va a ser bien difícil que lo puedas conseguir, porque le vas a tirar a todo lo que se mueva, vas a tirarle a todo lo que te presenten. Te presentas un curso de hacer albóndigas con queso por inventarme un disparate y como tú no sabes lo que tú quieres, pues allá vas y compras el curso de albóndigas con queso. De momento aparece que si quiero hacerla, quiero un curso para aprender a manejar cuentas de internet, pues por inventarme otro disparate. Pues qué sé yo si yo quiero hacer eso. Yo lo que sé es que no quiero trabajar más en mi empleo. Entonces te vas a meter en cuanto curso hay, en cuanto programa hay, porque el único objetivo tuyo es poder renunciar, poder dejar tu empleo, reemplazar tu salario, buscar una fuente de ingresos. Y si eso es lo único a lo que aspiras, pues te tengo noticias. Te me vas a frustrar bien pronto en este camino, porque el camino de emprender al que yo te estoy invitando es un camino de creación, de creatividad, de satisfacción, de aportación, de colaboración, un camino de crecimiento personal y sobre todo es un camino de libertad, un camino de libertad personal que permite, entre otras cosas, acceso a esa libertad a través de un negocio personal, pero no es la única ruta. Vamos a trabajar distintos aspectos que apunten hacia esa vida que tú quieres tener, hacia esa libertad a la que aspiras. Pero si tú entras al emprendimiento pensando en que quieres ganarte 10 mil dólares al mes o 15 mil dólares al mes o 8 mil dólares al mes o 5 mil, lo que sea que sea tu aspiración económica. Y eso es todo a lo que aspiras. ¿Sabes qué? Con toda probabilidad vas a conseguir los 15 mil, los 20 mil, los 30 mil dólares al mes, con toda probabilidad, porque todo es posible. Ahora bien, eso es lo único que vas a tener. A lo mejor tú dices, bueno, es que con eso yo voy a ser feliz porque con eso le pago los estudios a mis hijos, con eso salgo a mi casa, con eso hago esto y con eso hago lo otro. Ajá. ¿De qué te vale eso si no tienes calidad de vida? ¿De qué te vale eso si no puedes tomar unas vacaciones para irte en navidades a pasear con tu familia? ¿De qué te vale si vas a ser esclava o esclavo de tu negocio? Igual que lo eres de tu empleo. Me va siguiendo. Emprender va más allá de reemplazar tu salario. Emprender es un camino personal. Con esa reflexión me voy despidiendo por hoy. Si en tus metas para el 2020 está definitivamente hacer esa transición de empleada a dueña de negocio, no te puedes perder la jornada de emprendimiento que vamos a estar inaugurando en noviembre. Ya te diría que hoy podemos decir que estamos exactamente a un mes para comenzar esta jornada. Quedan bien poquitos espacios. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que reserves tu espacio. Si tú separas antes del viernes, vas a tener acceso a un precio por debajo de la mitad de esta jornada. Te dejo en el enlace. Está toda la información, las fechas, el detalle de lo que está incluido y no incluido en esa jornada. Te puedo adelantar que vas a tener acceso a varias sesiones grupales de mentoría. Tres sesiones grupales, seis clases online y dos sesiones privadas tú y yo conmigo privadas de mentoría privada, de mentoría individual, no grupal. De modo que si yo te fuera a dar precio por las mentorías privadas, las mentorías grupales y las clases que vas a estar tomando en este proceso de aprender a hacer la transición de empleada a dueña de negocio, estarías pagando un ticket de más de 1.200 dólares y yo te estoy haciendo un regalo. De verdad que cuando tú mires lo que cuesta si tú separas este espacio a precio de early bird antes del viernes, no lo vas a creer. De hecho, hay gente que me ha escrito en privado y me ha dicho, mire, yo creo que la página tiene un error porque eso no puede estar, o sea, ese es el precio de verdad. Sí señora, sí señor, pero ese precio caduca el viernes. Quedan bien, bien poquitos espacios, como cuatro espacios quedan si no es que en el momento en que estoy grabando este mensaje se han vendido otros espacios. Por lo cual te invito a que separes tu lugar, tomes acción, no dejes que venga otro y emprenda por ti y se vaya detrás de la vida que sueña y tú pases un año más, unas navidades más, un año nuevo más, diciendo que vas a hacer, diciendo que vas a hacer y no haciendo. Me despido por hoy, que tengas un lindo martes, feliz 15 de octubre y hasta la próxima. Bye bye. Chau.